Vamos a ver. 2 por coseno cuadrado de x. Menos seno cuadrado de x. Más uno igual a cero. Está bien, ¿no? Copiado. Sí. Con mucha gente equivocada. Coseno cuadrado es uno menos seno cuadrado. ¿Alguien la ha hecho de otra manera? Yo lo he hecho de. ¿Cómo la ha hecho? La u. Yo he cogido la u. Yo he cogido el seno cuadrado y le has puesto uno menos seno cuadrado de x igual a cero. ¿Es mal? Igual o no. Lo he cambiado mal. A ver, lo he cambiado por el coseno. ¿Y qué ha puesto? A ver. ¿Le tiene que dar esto? Claro, porque el menos. A ver, yo he cogido el 2 por coseno cuadrado de x. Ha puesto un menos. Es que el menos afecta todo. Claro, yo lo he hecho así en el otro trabajo. Menos más. Porque lo he dudado. Digo, u. Al pensar alto. Digo, ¿no? No, pero... No. No, pero... Exacto. No, pero mira, yo he cogido el 2 por coseno cuadrado. ¿Esto lo deja igual? Yo he cogido, lo he cambiado de lado y le he cambiado el orden a los otros. Y luego lo he vuelto a poner los otros en el sitio. ¡Oh, my God! O sea que ha puesto uno menos seno cuadrado de x igual a menos dos seno cuadrado de x. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, y luego esto... Para que me sea más fácil de conocer las cosas. Vale. ¿Y luego esto qué es? Esto es coseno cuadrado de x. Luego cambio al otro de lado. No. Lo sumas. Se da 3 coseno de x y luego lo pasas al otro lado de 10. ¿El coseno contra el cero en...? ¿En 180? No. No, pero cero no. Ah, el coseno de cero en 90 y 270. U, entonces me da... Claro. Y tú la esa, esta velerita la misma, ¿no? También la dos. ¡Ah, hombre! ¡La bomba! ¡Ja, ja, ja!